Para ti un ser romántico es cosa del pasado Es tu vanidad quien rechaza a mi corazón Que ya está el pasado de moda por tratar de enamorarte Con un ramo de flores y chocolate Cartitas de amor nacen de mi corazón Aún no espero ese día que me quieras como yo a ti Necesito de tu amor para darle fuerza a mi corazón Porque cada vez son más fuertes Mis latidos por ti Es tu vanidad Quien rechaza a mi corazón Que ya está el pasado de moda por tratar de enamorarte Con un ramo de flores y chocolates Cartitas de amor nacen de mi corazón Aún no espero ese día que me quieras como yo a ti Necesito de tu amor para darle fuerza a mi corazón Porque cada vez son más fuertes Mis latidos por ti 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 Mis latidos por ti